Cápsula migratoria con la licenciada Solange Rodríguez. Bienvenidos a esta cápsula migratoria. Como todos ustedes saben, el año pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, el licenciado Miguel Vargas Maldonado, anunció que la República Dominicana no iba a necesitar visa para visitar Honduras. Este año también anunció que no se necesitaría visa para ingresar a Brasil. Hasta este momento, si usted quiere ingresar a estos dos países, tiene que solicitar visado, ya que no se ha hecho la firma correspondiente por los gobiernos. Cápsula migratoria con la licenciada Solange Rodríguez.